Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más a Especies. Y bueno, en este video vamos a hablar un poquito del curso que se está dando aquí en las instalaciones de Especies acerca del manejo de Ambistoma Andersoni, Numerili y Mexicanum. Así que pues aquí están todos nuestros invitados, todas las personas que desearon venir y asistir a este pequeño curso. Espero que a todos les guste y vamos a comenzar en un momento. Así que pueden decir adelante con el video. Muy bien amigos, y aquí tenemos a nuestro buen amigo Yael o Rafael. Él es una de las personas que vinieron a participar en el curso aquí en Especies para saber acerca de los cuidados básicos del Ambistoma Mexicanum, Andersoni y Dumerili. Y él nos trajo un pequeño diorama. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu diorama? Bueno, aquí está representado como principal el Ambistoma Andersoni que es de Zacapu, con toda su información. Y el Ambistoma Dumerili, que es el de Pátzcuaro, y el Ajolote Mexicano, que es el de Xochimilco, con una trajinera y simula la laguna de Zacapu. A ver, te la conectamos, si gustas pasar para acá y vamos a ver qué tal se ve. Muy bien, vean qué bonito diorama nos acaba de entregar, con todo y sus lucecitas y todo eso. Oye, te quedan muy padres, muchas felicidades, muchas gracias por traerlo y espero que te vaya a gustar este pequeño cursito que vamos a estar dando. Muy bien, y ahora estamos con nuestro buen amigo, Lalo. Lalo, pues nos trajo también su dibujo, ¿quieres explicarle un poco qué tanto trabajo te costó? Sí me costó un poco de trabajo, no tenía mucho tiempo, pero nada más hice los tres, el Dumerili, el Mexicano, el Andersoni. Quise hacer las hojas de otro color para que destacara más, quise hacerle unas plomas así, diferentes, para que se expresara también lo mexicano, ¿no? Y pues sí, la verdad que aquí está. No, pues muchas felicidades, te quedó muy padre y hasta nos lo trajo enmarcado, este, y pues ya sabes, dentro de poco vamos a comenzar con el curso. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Este, no, saludos. Ya no va a tener el medicamento en su interior en el Pubifex, entonces creo que es más factible poderlo, poderlo ya ofrecer sin ese medicamento dentro del alimento. Entonces, yo como tal no desparasito porque preveo, o sea, prevengo que el alimento esté limpio. O sea, parte muy importante de todo esto es el alimento, ¿no? Alimentación variada, yo lo que ofrezco de alimento es mucho acocil, mucho acocil. Realmente vas a una alimentación de los ambistomas en acociles, gupis y tuifex 24-7. Pero el acocil es muy importante para el barrido intestinal, también. Las bacterias es un alimento, pues a veces polivalente por todo lo que te ofrece y el crecimiento de las branquias se ve inmediatamente al comer acociles. O sea, es algo que yo me he dado cuenta que sí, o sea, tienes una respuesta inmediata al alimento. Yo no desparasito, hay quienes desparasitan los ambistomas. Si no se ve que están en una enfermedad, ¿para qué? Más bien, prevenir. Si previenes, no tienes temas de parásitos. ¿Vale? Muy bien amigos, ahora vamos a hacer una actividad, porque todas las personas que vinieron aquí al curso de manejo de ambistomas, pues se tomaron su tiempo, mantenido paciencia. Algunos los hice esperar un ratito, pero finalmente hemos concluido ya todo lo que es teoría, ya vimos los ejemplares, ya resolvieron sus dudas. Y ahora vamos a hacer una dinámica para regalar dos ambistomas jaguar. Allá están las chicas, ¿sí van a participar ustedes? Sí. ¿Eh? Los dos. Adelante, vamos. No va a ser tan difícil. Están para hacer. Están para hacer. Ah, buscamos una actividad que no involupe algún esfuerzo. Y de este otro lado, pues tenemos a los hombres que también van a participar. El grupo de los hombres se va a llevar un under y el grupo de las mujeres, alguien se va a ganar un under. Así que vamos a pensar ahorita en la actividad y seguimos grabando. A ver. Todo eso. Bueno, ya decidimos la actividad para las mujeres. Esta vez no va a ser un esfuerzo tan físico, pero como nos gustan las referencias, películas y cuestiones muy básicas, ellas van a participar en un juego de piedra, papel o tijeras. Van a jugar al mismo tiempo las tres, una seguramente va a perder o pueden empatar, la que pierda va a salir y posteriormente las dos que queden van a volver a competir con ese piedra, papel o tijeras. Así que, chicas, empiecen a sacudir la mano. Así que vamos a empezar. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijeras. ¡Sí! ¡Felicidad nuevamente! Esto se fue de volada. Está padre ya. Tenemos a las dos. A las dos finalistas. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijeras. ¡Ah! Aquí tenemos la ganadora. Pues muchas felicidades. Te vas a llevar a tu casa un hermoso ejemplar de Ambistoma Jaguar. ¿Qué tal? ¿Se emocionaron? Pues mucha. Muy bien. Ahora vamos con los hombres. ¡Felicidades! ¡Felicidades! A ver, amigos. ¿Qué actividad les vamos a poner? Tú no puedes hacer esfuerzo físico, ¿verdad? Más o menos. ¿Más o menos? A ver, Ana. Si no, yo hago por el ensayo. No, sí, 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 sí. ¿Estás seguro? Sí. Ok. Vamos a hacer lo que se quedó la otra vez con los que vinieron de la escuela. Que son muy flojos. Ustedes creo que tienen más la actitud y además que venían con la intención de tener un Ambistoma. Así que les va a costar un poquito más de trabajo. Nos vamos a ir a la parte de ahí. Vamos a hacer lagartijas. El último que quede haciendo lagartijas es el que se la va a llevar. ¿Les parece? ¿También quieres entrarle? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! Ya tenemos un dado nuevo. Vamos a ver. ¿Quién? ¡Adelante, vente! ¡No te quiero correr! ¡No, este! ¡Dame que lo done! ¡Así! Aquí vienen las personas que van a competir. ¿Pero va uno por uno o todos al mismo tiempo? Todos al mismo tiempo y es el que quede haciendo lagartijas. ¿Hacemos la lagartija al mismo tiempo? ¿Pero qué va a hacer? ¿El que gane o qué? ¿Eh? ¿El que haga más lagartijas? El que sobreviva. El que quede haciendo lagartijas. Yo las voy a ir contando. Les voy a decir. Una, dos, tres. ¿Sale? Traten de acomodarse. ¿Listo? ¡Ah! ¡Va! ¡Tomen posición! Lagartijesca. Dejen y yo me quito de aquí. ¿Sí caben? Muy bien, muchachos. Vamos a empezar. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Bueno, ya perdí la cuenta. Y además ahí mi perro está atacando. No te quiere. ¡Ey! ¡Ven acá, coso! ¡Ven! Sí, no pensaban que iba a ser tan fácil, ¿verdad? Sí, tiene que esforzarse un poquito. ¡No manchen! Ya perdí la cuenta. ¿Cómo cuántos llevan? Te van a ir descalificando solo. Sí. Llevo veinte. Veinte, vientos. El primero. El primero que sale. ¡Bravo! ¿Qué dices? ¿Estuvo pesadito? Sí. Hay que hacer más ejercicio. ¡Uy! Ya duró un buen. Creo que ya hubiera perdido. Veinticinco. ¿Veinticinco? Veinticinco. Va. Van bien, van bien. ¡Perdí eso, amigo! ¡Eso, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si no nos quedamos media hora aquí. Veinticinco. ¡Veinticinco! ¿Quién lleva treinta? El y yo. Ah, bien. Tres, ¿no? ¿Dónde está el final? ¡Ah! ¡No, ya lo pude! ¡Bravo! Gracias por participar. Ya están en la recta final. Ya casi. ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo! ¡No manchen! ¡Vamos, Té! ¡Vamos, Té! ¡Vamos, Té! ¡Ya se agachó mucho ya! ¡Tienes que darte eso, cuarenta, amigo! ¡Ya se agachó mucho! ¡Cuarenta! ¡Eso que no lo valió! ¡Ya valió! ¡Vale, bravo! ¡Ya también! ¡Ya descansó! ¡Ya nada más quedan dos! ¿Dos? ¿Qué? ¡Ya! ¡Llevo cuarenta! ¡Migo! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Pues ya! ¡No pasaste! ¡La neta no contiste! ¡Pero que bebo! ¡Muchas felicidades! ¡También te vas a llevar tu ambistoma jaguar! ¡Muchas gracias por participar! ¡Vientos! ¡Te rifas! Bien, amigos, y aquí tenemos a la ganadora de su ambistoma jaguar. ¿Qué te parece este pequeño detallito que tenemos aquí en Especies? ¡No, pues yo contentísima con el regalo, de verdad! ¡Pues muchas felicidades! ¡Y eso! ¡Gracias! Y aquí tenemos a nuestro buen amigo que también, este... Bueno, ¿eres su tío, su papá? ¡Su... sí! ¡O su hermano! Bueno... Que él también, este, participó y se ganó su ambistoma jaguar. ¿Quieres mostrarlo? Aquí está, otro pequeño detallito de aquí de Especies. Espero te haya gustado el curso, espero hayas aprendido mucho. Puedes mostrarles tu constancia. Estas son las constancias que otorgamos a las personas que participaron y vinieron aquí al curso básico de cuidados de ajolotes. ¡Oh, ambistomas! Vale, pues muchas felicidades muchachos y espero te haya gustado todo esto. ¡Aplausos! Acá también, Pamela, también tiene su constancia, al igual que Álvaro. ¿Qué tal te pareció toda la experiencia? No, genial, muy entretenido, muy buena información. Sí, te vas, este, satisfecho. Bueno, sí se van satisfechos con todo lo que aprendieron aquí. Estamos con usted. Claro que sí, ustedes muchachos muestren sus constancias. Pues muchas felicidades. Él ya tenía. ¿Ustedes qué opinan de este curso? ¿Sí les agrada? Sí, muy bien, me voy aprendiendo mucho y cosas que no sabía y sí, sí, la verdad que me voy bien. Muchas gracias a todos. Esta es su casa cuando deseen venir. Especies está abierto para todo el público y siempre es por el pro de los ejemplares. Así que espero los mantengan muy bien. Hola a todos amigos y ahora tenemos uno de los ganadores que hice de improviso para que se ganara una Jolote Jaguar. A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Javier. ¿Tu mamá? Andrea Chacón. ¿Qué tal? Estamos muy agradecidos por el regalo. Estoy muy felices por esta hermosura de Jemprano. Está divino, divino, divino. Tienes un canque, hermosas. Es un animalito precioso que vamos a cuidar con mucho amor. Bueno, pues espero les haya gustado estas especies y ya saben que yo lo que digo, lo hago. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Órale muchachones, que disfruten su ejemplar y ojalá no lo descuiden. No, 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 vamos a cuidarlo mucho. Hasta acá adelante. Adelante. Bueno.